Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en World Rally's Championship 7 para jugar Namben vs Riky Rx en esta etapa especial de Aspres de Scorps Chaion, del Rally de Monte Carlo. ¿Qué tal Riky Rx? Muy bien, lo has dicho muy bien esto, eh. Ya ves, parecía hasta ensayada. Vale, lo traer, he sido fetas. Bueno, etapa totalmente de asfalto, pueden haber partes de hielo, me supongo, en este Rally de Monte Carlo. Y 18 kilómetros, 701 metros para la línea de metal. A ver quién gana hoy, ¿no? Es de las etapas más largas del juego, sin duda, de las épicas. No sé si hay solo dos que están por delante de esta. Una de 20 kilómetros y no sé si hay otra, la verdad. Bueno, aquí ya empezamos con la nieve. No creo que sea mucho porque si no lo hubiese puesto, que había nieve en el trazado. Pero se nota, eh, las horquillas, muchísimo la nieve. Ahí no le he dado al espectador, pero bueno, vamos a dejarlo. Que se quede en su arbolito, en paz, esa persona. Bueno, un montón de las etapas épicas de este juego. Sí. Y lo que haces y todo, es que parece tan real. Yo es que lo recomiendo, de verdad. La gente que esté viendo el vídeo, pues como que... Si dudan en comprarlo, pues no lo dudes, cómpralo. Mejor que revir cuatro, vuelto ir cinco. Yo no sé con ni cuántos han sacado esas. Esto está muy bien. No sé, el cuatro. ¡Hala! Venga. Bueno. La voltereta ha quedado magnífica. Yo sabiendo que es súper larga y... Las etapas largas acabo yo mal. Así, con calma y punto. Eres propenso a los accidentes, ¿no? Si la primera curva no me has visto, como en el muro. O sea... Sí, que te has quedado ahí. Curva fácil y me estampo. Además, el paisaje es muy bien hecho, ¿eh? Vale, no te hagas esta curva. ¡Oh, no, venga! Eh, tío, que la voltereta iba a quedar guay. La verdad que sí, que se ve de fondo fabuloso. Por cierto, que en la última actualización, lo podemos decir seguro, ¿no? Lo de las sombras. Las sombras, el humo... Cuando es de grava... Han arreglado un montón de cosas. Lo de las sombras me supongo que ha dado un bug de la pantalla dividida. Porque en solo creo que iba bien. Creo que han arreglado muchas cosas en pantalla dividida. Y se está muy agradecido. Porque podrían haber dicho, mira... Pues la poca gente que juega... En pantalla dividida. Pero como que no. Así que nada, llegaremos como el año pasado... Llegamos al final... A los 200 vídeos, no me acuerdo. Creo que no. Ah, también me la han di abajo. No, yo he frenado justo y he hecho marcha atrás, ya está. Tú te has confundido y ya te he seguido... Y después te he visto hacer marcha atrás y ya mierda. Hostia... ¡Qué chulo, tío! Acabo de hacerte un poco la nieve. O sea, el cambio de carretera este, guapísimo. Pues lo que iba diciendo que... Nosotros el año pasado hicimos un montón de vídeos en YouTube de pantalla dividida. Y si buscas por Split, Screen o lo que sea, salen, ¿sabes? Así que si los del juego quieren saber si se juega... Y lo buscan en YouTube, ahí hay un montón de vídeos. Que no sea un juego de rally de conducción, además. Está tan bien hecho. Mira que el 6 estaba bien, eh, pero... El 6 al 7 es que el 7, no sé cómo lo van a superar al próximo, ¿eh? ¿En el 8? En el 8 no sé qué van a hacer porque este está muy bien, ¿eh? Joder, con la coltelleta es como estoy hoy. Si hacen el creador de etapas... Sí, pero eso en un juego oficial no lo vas a ver nunca. No, la verdad. No, no. Por desgracia, no. Ponen más etapas, tal vez. Súper largas. Eso yo creo que sí que lo podrían hacer perfectamente. Y la subida esta, que también está en otra etapa en la bajada, el año pasado estaba muy vacía de árboles. Lo que también, si lo supieran, podrían hacer una actualización de las etapas, pues hacerlas al revés. Entonces, en vez de hacer más etapas, pues como en una misma etapa ya tienen dos. Las invertidas, sí. Es que imagínate, entiendes una etapa, por ejemplo, estamos haciendo esto de golpe y bajada. Es que las épicas que son tan largas, sería totalmente diferente. Hacerla al revés. Sería muy bien. Sería diferente totalmente. Yo siempre lo he pensado. Creo que los de Gran Turismo, los de Project Cars y todos los demás. Gran Turismo lo solía hacer en Play 2, de pop pasada. Sí, por eso lo digo primero a ellos, porque lo hicieron al principio y después pasaron. Pero bueno. Tiene narices, no, que fuese de los mejores simuladores en Play 2 y como se han hundido. Gran Turismo. Se creen que tienen comprada, la gente los tiene enganchados. Pero a ver, a ver, espérate que acabo de la volteita. No. Por ser exclusivos de Play 2 y ya, se creen que son los únicos. Es que ser Project Cars y si no, pues no lo compras. Ya. Ya un punto en el que dices... Con una pantalla dividida que no ha sido para nada. Y si no, este, porque si quieres uno como el Gran Turismo, que no tiene la IA. Sabes que este juego tiene más etapas que circuitos que Gran Turismo Sport, ¿no? Con eso te digo todo. Y contando las variaciones de cada circuito. Y este es más largo. Y el circuito de las vultas en el mismo sitio. Por kilómetros también. Igual tiene más. Si no cuentas las variaciones del nuevo Green North Life, claro, que esos son 20 kilómetros. Fácil. Pero bueno, aquí tienes las etapas épicas que también son un montón. Madre mía, ¿dónde voy? Madre mía, ¿dónde voy? Pues si, en el Gran Turismo van a comprarse juegos porque son exclusivos. Como el Mario más Rabbids que la gente decía, oh, si lo compro, lo compro. Pero vídeos en YouTube como que no. Se ha hablado poquísimo de ese juego después del lanzamiento. Por no decir que nada. Si es una basofia ese juego. Porque sea Mario no hace falta que tengamos que decir que siempre es el mejor. De verdad es que... Sé que lo hubieran reventado si fuera que pudieras golpear todo el rato. Pero un juego de esos de ataque... Que tienes que elegir. Por turno, o sea. Pues como que no. Si fueses ido de acción, sé. Yo lo hubiera comprado si hubiera sido de hostias, eh. O sea que... De todo el rato tú pegar. Tipo el Splatoon, va. Si. El Splatoon 2 porque casi no lo jugamos con los juegos de Play. Pero no paran de meter armas, de meter los... Lo de la gente que se enfrenta en los equipos. Que no me acuerdo como se llaman. Los eventos esos. En los que he hecho un contramayonesa y todo eso, ¿no? Pues cada dos semanas van haciendo. De otras cosas. Así que lo están apoyando muchísimo en el juego. Que no es un shooter que hayan dicho. Lo sacamos y vea. Es que es un juego que yo creo. Porque yo lo he jugado y... Y si pierdes te da igual. Te has divertido y... Y piensas, bueno. La siguiente a ver si gano. Que tenga un buen equipo. Porque tú pintas, ¿sabes? Es diferente a los Carlos Dutty o los shooters, ¿no? Diferentes. Es que Carlos Dutty te ha hecho por un respawn todo el rato. Pues si no fuese por los respawns sería un juego entretenido. Bueno, que realmente lo es, ¿no? Yo creo que lo que tendrían que hacer es siempre reaparecir. O sea, reaparecer en el mismo sitio siempre. El modo ese de línea dura o algo así, ¿no? Primera línea. Es que se ha puesto primera línea. Siempre en todos los juegos así. Con protección de respawns, ¿eh? Sería lo mejor. O incluso el modo guerra del World War 2. Que apareces lejos de la gente y no se te puede meter en el respawn. Me he pasado un poco, ¿no? Sí. Sí que es largo, ¿eh? Esa etapa. Sí, aún queda casi la mitad. En medio podéis ver el progreso que vamos haciendo. Quedan cuatro de diez partes, si no me equivoco. Ahora cuando pasemos esta. Y yo ya ni me recuerdo de cómo es el World Rally Car 6, ¿eh? Solo que no había casi gaches, ¿no? Creo que sí, tío. Es que es verdad. Bueno, ahí espectadores no había, pero bueno. Había un pavo que le has rozado. ¿Sí? Pero le has rozado. Yo lo estaba mirando y... Era ese marroncito que... ¿En serio no lo has visto? No, es que estaba concentrado en el clavar. O sea, yo mientras que conduzco me he dado cuenta, ¿sabes? Yo te estaba mirando y digo, ¿a este tío qué quiere? ¿Atropellarlo? Vale, el árbol me daño. Era difícil, ¿eh? Fregada ahí. ¿Yo? No, lo que yo también me he pasado. Intentando salir, pero joder. Mierda, raya un poco el coche. Hostia, como me mola esto, ¿eh? ¡No! Es que no frenas casi nada en la nieve. Bueno, yo reinicio o qué hay. Bueno, nieve y hielo, realmente. Al principio he dicho nieve, pero esto es hielo. Aquí viene pasada esa curva, Dios mío. Tengo que apretar un poco más en la nieve. Ya me estoy aburriendo de llanto. Vale, vale, vale. Hostia, que tú no eres tan guapo, Dios mío. Hostia, pasa bien las curvas, ¿eh? La satisfacción que hay al pasar bien las curvas no veas, ¿eh? Sí, sí. Mira, yo. He rozado un poco el... ¿La valla? Sí. Un poco, ¿eh? ¡Hala, hala! Vamos, ponte de pie, ponte de pie. Yo intentaba atajar un poco ahí, mirad. Es que no quería pisar mucho y encima me golpea. ¡Ja! Se ve más loco de la nieve, tío. El monte Carlos, ¿eh? No, no es el loco. ¡Toma, locura de la piedra! Bueno, quedan dos kilómetros con siete ya. Vamos, que yo puedo. Tú no. Ya el coche da igual, ¿eh? Romperlo, no romperlo. Lo poco que queda. No, 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 no. Te he visto, tío. A la piedra de la derecha ha salido volando delante mío. He votado en un trozo de nieve. No, 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 no. Cuando comienzas a hacer trompos... O sea, no sé si tú lo haces, pero yo dejo de acelerar, de frenar... Y espero que acabe. Porque el puto hielo... Como que no puedes pararlo. Madre mía, que hostia, la que te hizo. Ha sido graciosito. Y cuando sales de esa curva, como mola, ¿eh? Mierda, la he corregido mal. Los neumáticos se notan que ya se han hecho polvo, ¿eh? Sí, porque no gira casi nada. Ni aunque claves el freno de mano. Yo en vez de frenar, el freno de mano todo el rato. Me dejó, pero bueno. Bueno, ha salido bien, ¿eh? No saben que te rías. No, de la gente de izquierda que creo que tiene una hoguera puesta, ¿sabes? ¿En serio? Mejor lo que volvería para atrás para verlo. Miren una hoguera puesta ahí. Me han distraído los de la hoguera, tío. Venga ya. Es que no sé cómo has hecho ese trompo, la verdad. Mirando la hoguera, coño. Joder, pues se me han regalado la victoria. La hoguera. Bueno, este marcador es con las penalizaciones, pero como decidimos que ganaba el primero que llegue. Ya que a veces las penalizaciones son un poco bestias, ¿no? Pues sí. En este juego. Por no decir que siempre son muy bestias, pero bueno. En fin, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis que podéis dejar like si es así, que ha ayudado muchísimo con el canal. Y suscribiros si no lo estáis para no perderos próximos vídeos. Hasta la próxima.